En este momento le traemos un vídeo más que de un vídeo de pronóstico, un vídeo de un mini tutorial donde le explicaremos el cómo usar nuestra web app, la cual recientemente hemos sacado al aire para la comodidad y el disfrute de todos ustedes. Pueden usarlo a través del celular directamente como si fuese una aplicación móvil y le vamos a explicar en este pequeño video tutorial el cómo hacer para instalarlo en su teléfono móvil para que puedan consultar nuestros pronósticos, nuestra orientación de manera más cómoda y más económica porque cabe destacar que aquí nos ahorramos los megas, no es necesario ver un vídeo para ver los pronósticos sino lo pueden hacer a través de nuestra web app, lo cual lo hace más práctico y más económico a largo plazo. En primer lugar nos vamos a dirigir al navegador de Google Chrome, el cual tenemos en la parte inferior derecha. abrimos el navegador, aquí en el buscador del navegador vamos a colocar, vamos a buscar ruleta 777, le damos en buscar y automáticamente nos va a dirigir a la página de resultados de Google, en el cual vamos a la segunda opción donde dice datos explosivos para la lotería de animalitos, presionamos en la segunda opción y entramos a nuestra aplicación web. Como pueden notar en la parte inferior le va a salir un aviso donde dice instalar al presionar en instalar, nuestra aplicación se instalaría directamente en el escritorio de su móvil. Ahora, si no le aparece en la parte inferior la opción de instalar, ustedes pueden dirigirse en la parte superior derecha a los tres puntos que aparecen, abren aquí y le dan donde dice agregar a la pantalla principal. Al darle ahí le va a salir la opción de instalar. Si no le sale directamente como me aparece aquí en este momento, le pueden hacer en los tres puntos, le dan clic en los tres puntos y le va a aparecer. En la penúltima opción dice agregar a la pantalla principal. Al darle clic ahí le va a salir la opción de instalar. Ok, en este caso vamos a instalarlo a través del aviso que nos aparece aquí en la parte inferior. Al darle a instalar ahí dice instalando ruleta 777. Ok, como podemos ver ahora nos va a aparecer en el escritorio el icono de ruleta 777. ¿Qué pasa ahora? Ahora ustedes van a tener nuestra web app directamente en su móvil como una aplicación normal. ¿Qué pasa? Cuando usted le presionan a la aplicación le va a aparecer la web app normalmente. Ok. Pueden navegar, pueden ver los pronósticos del día en la página de inicio. Pueden navegar a través para ver los pronósticos de Watcher Activo. Salen los pronósticos de Watcher Activo. También pueden dirigir y ver la opción de la pirámide. También pueden abrir la operación de la variante cruzada. En esta parte podemos hacer una pequeña pausa para explicarles cómo funciona la variante cruzada. Aquí están las instrucciones de cómo, cuál es el proceso, el procedimiento que ustedes tienen que realizar para conseguir los pronósticos de la variante cruzada. En el cuadro 1 van a colocar el primer resultado del cual van a consultar. En este caso vamos a hacer un ejemplo que el resultado sea el número 1. En la segunda opción el resultado sea el número 36. Son dos números los cuales dan las condiciones para que sea la variante cruzada. Presionamos el botón consulta y automáticamente nos van a aparecer los dos puntos de encuentro. Nos van a aparecer las opciones de la variante cruzada, los cuales están aquí y también nos van a aparecer los números que agarran más fuerza dependiendo de los números que se han consultado. Ok. Esto automáticamente. En el caso que hagamos una consulta de dos números que aparezcan en el mismo grupo, por ejemplo el 1 y el número 8 ¿Verdad? Hacemos la consulta y nos va a salir un aviso. No se dan las condiciones para la variante cruzada. Los números agregados están en la misma fila o en el mismo grupo. Ok. Entonces ahí mismo le dice cuando se da o no se dan las condiciones para la variante cruzada. También tenemos la sección de los resultados. Pueden consultar los resultados del día de hoy. Tenemos los resultados del autoactivo, los resultados de la granjita los resultados del selva blue los resultados del auto ray, los resultados de watcher activo y los resultados de la ruleta activa. Si usted quiere que agreguemos más resultados a nuestra web app, pues háganoslo saber en los comentarios del video y así pues nosotros iremos agregando otra cosa que también que ustedes necesiten que queramos agregar a la web app o este cualquier observación que ustedes tengan al respecto, por favor pueden dejárnoslo en la caja de los comentarios y tomaremos en cuenta cualquier detalle que podemos aplicarle en las próximas actualizaciones a nuestra web app. Espero que la disfruten espero que esto les sirva de mucho apoyo, de mucha ayuda este trabajo lo estamos haciendo con nuestra la mejor intención de tener mayor comodidad para ustedes. Al momento de consultar nuestros pronósticos de ruleta 777 Gracias por el apoyo que nos han brindado Será hasta la próxima oportunidad